Música Entonces, lo importante aquí, si bien es cierto que hemos dicho que esta misma profesión se puede diversificar en diferentes formas de servicios o productos digitales, la clave también está en la especialización. Y partíamos de este ejemplo que habíamos dado al inicio, de cómo esta startup francesa daba servicios de internet a un nicho muy específico, ni siquiera era a los que rentaban casas en general, sino a aquellos, no eran a los bienes raíces, que puede ser un sector muy grande, sino que dentro de bienes raíces, alguien que alquilaba en algo puntual. Mientras más especializado sea mi propuesta de valor, va a tener muchísimo más éxito. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la era en la que mucha gente conoce muchas cosas, pero si tú te especializas en un nicho específico, si atiendes su necesidad, si sabes qué le duele qué y hacer el avatar, el análisis, ya vamos a ver también el análisis de mercado del cliente, vas a tener muchísimo más éxito que si lo haces generalista. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor de corazón y tenemos que irnos y sabemos que hasta es de operación, ¿dónde cuándo nos vamos a ir? ¿Con el médico general o con el especialista cardiólogo? ¿Con el especialista cardiólogo? ¿Con el especialista cardiólogo? O sea, no me voy a aventurar a irme con el generalista. Y mientras más especialista eres, o sea, esto es 100% comprobado, tienes hasta la posibilidad de que tus servicios sean mejor valorados. Porque ¿cuánto cobra un especialista de corazón? Seguramente va a cobrar 100 veces más que un generalista. ¿Por qué? Porque su conocimiento vale, porque es tan especialista que con esa especialidad a ti te asegura que tú puedas conseguir el resultado que quieres. Esto aplica para todo, para todas las profesiones, para todo lo que queramos hacer.